José Alfredo Jiménez de Sandoval compuso esta otra canción, Si nos dejan, si nos dejan este bolero tan versionado por Luis Miguel, Rocío Durcal, Vestino Orbone, nuestra Tamara, Alejandro Fernández, este señor mexicano, este señor mexicano, menudas canciones, menudo repertorio de canciones de éxito que trae consigo. Esta canción, Si nos dejan, en la que te comparto en esta ocasión, este bolero, allá que te comparto la letra directamente, ¿vale? Si nos dejan en postura de sol, la tienes cómodamente para que no te pierdas, la te hagas cómoda para ti, que la puedas interpretar cómodamente y llegar a transmitir y no solo ejecutar, no solo que te digan, ¡ay, qué bien lo haces! No, que despiertes emociones, que le pongas el vello de punta a la gente, de eso se trata. Que tú disfrutes, que te enamores tú de ti mismo con tu guitarra y enamore a los demás y que los demás digan, ¡ay, yo me quiero sentir como él! ¿Cómo lo hace? ¡Qué bien se lo pasa! Venga, si nos dejan, en este tono en sol, yo la voy a subir un poquito porque me viene baja, pues utilizo la cejilla, la llevo al traste tres, por ejemplo. Venga, traste tres o traste dos, venga, Diego, venga, traste dos, por ejemplo, para que vea que podemos improvisar y podemos ir probando, ir probando inquieto o no mejor. El ritmo, ya sabes, este ritmo, los bajos de sol, sexta, quinta, cuarta, sexta, quinta, cuarta, sexta, quinta, cuarta, sexta, quinta, cuarta, sexta. Y ya para cada postura que vas viendo aquí, ya miras viendo qué bajos voy metiendo. Hay un vídeo anterior en el que explico los bajos de distintas posturas, cómo utilizo los deditos para que los bajos sean más redondos, más bonitos, ¿de acuerdo? Pero vamos en directo con esta canción que sirva de ejemplo para fijarte bien, ¿de acuerdo? Venga, yo voy a darle al play a mis amigos de los bongos percusión para ayudarme con esta percusión, que se escucha por aquí. Despacito, ya sabes que esta percusión, las letras, te puedes hacer de ellas a través del enlace que hay debajo de vídeo, de color azul. Me escribes, rellenas tu nombre, tu correo electrónico para que te haga llegar todas las letras, todo lo que necesites. No me canso de decirlo. Hay quienes me dicen, uy, qué cansino eres, Diego. Bueno, pues por más que lo digo, ahí seguí sin hacer clic. Venga, pues ya está. A vuestro aire. Venga, ahí va. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo, podemos ver el nuevo amanecer, un nuevo día. Yo pienso, que tú y yo podemos ser felices todavía. Segunda parte. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, paremos con las nubes de año pelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, serán lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, más o menos así. Si, he tenido un pequeño desliz por aquí. Si rebobina, seguro te has dado cuenta. Pero bueno, este es el directo. Esto nos puede pasar a cualquiera. Pero lo interesante, ¿cómo resolvemos? Mientras cantamos una canción, improvisamos y salimos adelante. Y no nos entran los nervios, el tembleque y paramos. ¡Ay, que no me sale! No, vamos a ver cómo seguimos. ¿Cómo se logra eso? A través de mucha práctica, mucho ensayo. Mucho ensayo para que si te encuentras en situaciones como ya me has visto a mí, tal vez. A esta altura de la canción, oye, puedas seguir adelante, ¿no? Que tu cerebro haga, ¡eh, che, che! Y ya te has entrenado en salir adelante rápidamente. Cómo la música ayuda a tu cerebro a ser mucho más ágil, a verlo todo más claro. La música, el tocar un instrumento, ayuda a tener tu mente mucho más clara. La memoria mucho más productiva. Evitar los olvidos, la demencia. A la par que, bueno, ejercitar los deditos, lo físico también, por supuesto, ¿no? Para la artrosis de los dedos, aquello, la humedad en el cuerpo, los músculos. En fin, otro aspecto muy interesante que cualquier día podemos hablar todo esto en los directos, en las clases en directo que llevamos en privado. Todos estos temas que son muy interesantes, gracias a que a través de las cursas de la música podamos tratar estos temas tan interesantes, ojo. No solo música, la música es mucho más que música. Venga, pues voy a intentar subirle un semitono mal, ¿de acuerdo? Porque digo, ¡ay, mira, puedo hacerlo un poquito más alta! La voy a repetir, a ver si esta vez no me equivoco tanto, ¿vale? Ya sabes, instrumento, como te hablaba antes, cuidar la memoria, cuidar las manitas, lo muscular, pero que también cuidar el otro instrumento con el que te acompaña si cantas tú. Tener la garganta siempre hidratada, aunque cantar, aprender a cantar desde el diafragma, desde el estómago, sacar el aire para tener más fuelle, como se dice, para que puedas alargar mucho más las notas sin necesidad de que te asfixies. En fin, todas estas cosas las vemos en directo, en las clases que tenemos en directo, a las que te invito a que te suscribas, que si te aburre, que tienes tiempo, no seas perezoso, haz clic, contacta conmigo, ya lo sabes, en este correo electrónico. Oye, Diego, si no por WhatsApp, también súmate al grupo de WhatsApp que tiene el enlace al principio, en el inicio. Es que no sé cómo decirlo más. Venga, vamos con cejilla al 3, también despacito. Venga, pongo en marcha el audio de Bongo, que me acompañe. Me parece muy interesante porque así mantengo el ritmo, el tempo. Un, dos, tres. Me parece también muy para practicar. Fíjate al ritmo. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Ayuda a tener el ritmo en el cuerpo. Claro que sí, venga. Si nos dejan, nos vamos a quedar toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo, podemos ver el nuevo amanecer y un nuevo día. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, paremos con las nubes cercio pelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano un corazón. Y ahí nos vamos. Si nos dejan, nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás, nos olvidamos. Por ejemplo, en este final, ¿qué es hecho? Me he ido a este otro sol, que para mí esto es otro sol, ya que está la cejilla aquí, es sol. Pero me he ido a este otro sol y el dedo meñique al final, a la primera cuerda, para darle ese final también. Truquitos, cositas que ya sabes, vemos en directo, cada vez que nos vemos en directo, te animo, te animo a que sí lo hagas, por lo menos, si no te quieres venir en directo, pues quédate con las letras, quédate con las letras, con los acordes, para que los sigas, para que te puedan ayudar las letras, que también van enlazados a los vídeos, a este vídeo, para que puedas transportar el acorde, adaptarlo a ti, a tu voz, para que puedas cantar la canción, transmitirla, llevarla a tu terreno, que no te quedes aprendiendo una canción, como muchas veces ocurre en la red, encuentras una canción, los acordes, pero descubres que sí, la tocas, pero luego, ay, que no es mi tono, que no me sale, que al final es frustración, te aburres, y yo no quiero que te aburras, yo quiero que aproveches, que estés conmigo, que hagas clic en el enlace, que me preguntes cualquier duda que tengas, que disfrutes, porque si tú disfrutas, la gente disfruta, yo voy a disfrutar, y luego yo sé que me va a recomendar, va a decir, ay, pues estoy en un canal en YouTube que está Diego Domínguez, siempre un bolero, oye, que me enseña esto, y va a venir cada vez más gente, que seamos mucho más, que combatamos el aburrimiento, la desidia, el mal humor, el tiempo, la vida que estamos viviendo en estos tiempos que corren, para que podamos combatir con más música, hacerle frente con las mejores armas, que son la guitarra, la voz y cantar, que falta hace, nos hace mucha falta, es en mi propósito, y ya lo sabes, la siguiente canción, pues claro, otra dosis más, otro cartucho más de acordes, y de letras, y de melodías, para ganar esta batalla, bueno, para ganar, no hay que ganar nada, para convertir, transformar este mundo en el que vivimos, con mucha más música, venga, besos, y venga, hasta el siguiente bolero, que lo tiene aquí detrás, el siguiente, de acuerdo, hazle clic, y a disfrutarlo también, venga.